Que te quiero mucho. ¿Y yo a ti? Pero tú te casarías conmigo. ¡Oh, qué bonito! Pues claro que me casaría contigo si eres una mujer encantadora. ¿Y tú conmigo? Yo te lo he dicho, la primera. ¡Ale! ¿Y tu madre? Mi madre es la que yo quiera. ¿Pero va a estar contenta? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tú cuántos años me echas a mí? No lo sé, pero me da igual. Da igual, tengo 28. ¿28? Pues somos iguales. ¿Tú tienes 28 también? Sí. ¡Qué bien! Igual. ¿Y tú sabes en qué año estamos? Yo ahora mismo no te sé decir nada porque estoy hasta nerviosa. ¿Estás nerviosa? Estamos en el año 2016. Ahora no. ¿2016? 2016. ¿Qué te parece eso? Son muchos años, pero eso ya van viejos. ¿Sí? Nosotros somos jóvenes. Somos jóvenes. Claro. ¿Y te gusta cantar? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y si yo te digo bésame? Bésame mucho. Como si fuera esta noche la noche va a ver. Va a ver. O toda una vida. Toda una vida. Eso es. Te estaría pesando. Toda una vida. 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 Toda una vida.